Bienvenidos a todos a este primer análisis de un mazo. Hemos traído, bueno, vamos a empezar fuerte, una baraja que estoy segura de que todos vosotros conocéis y no por razones muy positivas, que es SeismitoadX. Un mazo que muchos de vosotros odiaréis y que os permitirá, si es vuestro sueño, perder a toda vuestra familia, granjear grandes amistades que os esperen a la salida de vuestra tienda habitual en donde hacéis torneos combates de béisbol. Si esa es vuestra meta, pues aquí tenéis el mazo. Os proponemos una versión con Slurpuff, a pesar de que hay otras maneras de jugar Seismitoad, por supuesto. En vez de Garbodor vamos a enseñaros nuestra baraja con Slurpuff y os vamos a comentar un poco en qué se diferencia con Garbodor y simplemente qué dinámica se explota que no lo hace esta. Vamos a ello. El protagonista de nuestra baraja es evidentemente SeismitoadX, un monstruo de Pokémon que vive 180 de vida y encima por una doble incolora ya está atacando. Que hace 70 puntos de daño por esa doble incolora y aparte inutiliza casi el 50% del mazo de nuestro oponente con el efecto secundario de Puñetazo Estremecedor, que no es otro que inutilizar todos los ítems de nuestro oponente. Es una habilidad muy buena. Eso es. Además, bueno, también tiene un segundo ataque que es interesante, que hace 130 de daño, pero que no lo vamos a utilizar casi nunca, o por lo menos en esta versión prácticamente nunca, porque lo que nos interesa es retrasar al rival. Aparte, como datos adicionales importantes, tiene debilidad planta, lo que hace que Virgen sea una de las barajas más... el principal contendiente que tengamos y 3 de coste de retirada. Eso es. Y luego, pues para acompañar a este amigo, llevamos a estos pequeños Pokémonada, Slurpuff, con su habilidad de gustación, nos van a permitir robar una carta cuando estén en la banca y 2, si por vicisitudes de la partida, están en el activo. Una carta que nos ofrece una gran estabilidad robando todas las cartas que necesitemos, como Acrobike. Eso es. Que nos permite mirar las dos cartas del principio de la baraja y robar la que queramos. Eso nos permite acelerar el mazo de tal manera y llegar a las cartas clave de nuestro mazo. Por la misma razón, hemos decidido jugar 3 copias de Buscapelea. Como sabéis, simplemente podemos seleccionar un partidario que esté en la pila de descartes y nos lo añadimos a la mano. Con esto, reducimos el número de partidarios que tenemos que llevar y nos aseguramos de tener tantos partidarios o tantas copias de un mismo partidario como sean posibles. Aparte que con Buscapelea podemos resetear el mazo constantemente con el Trunscar, que hablaremos después de ella. Ahora tenemos también Búsqueda por Computadora, que nos permite, descartando dos cartas, buscarnos cualquier carta del mazo. Esto quiere decir que en momentos de aprieto podemos acceder a la carta clave. Casi siempre la vamos a utilizar para buscarnos las energías, porque al ser escasas nos hacen falta. Sí, y eso nos va a permitir simplemente llegar a todo muy rápido. En vez de Float Stone, que es otra de las opciones que se suele llevar en estos mazos para la retirada, hemos optado por llevar Switch. Porque a veces Float siempre puedes caer en la tentación de ponerse la Unseism y Toad a quien no le sirve realmente. Y pues para eso tenemos dos Switch, que es un número que está bien, no es ni demasiado ni poco. Ahora vamos con Hypnotosis Laser, que lo que permite es que tirando cara o Cruz, envenenamos seguro, pero dormimos. Lo bueno de esta carta es que estamos aumentando el daño que hacemos a nuestro rival con ella y con el... Si esto cierra con el gimnasio hormigón, que hace que ya no solo sean 10 de veneno, sino que sean 30. Aparte, puede ser letal para nuestro oponente que con un láser al final del turno siga el Pokémon dormido, porque entonces ya sí que nuestra partida termina decantándose. Exactamente. Y luego, otra de las cosas que llevamos para encima aprovecharnos de todo ese retraso que ocasiona Six Myth Toad, pues qué mejor que los martillos. En sus dos variantes, el martillo demoledor y el martillo mejorado, uno va a quitar las energías especiales y el otro, a cambio de tirar una moneda, podrá quitar cualquier tipo de energía. Si acertamos un poco, desesperaremos a nuestro rival, que se verá con Pokémon envenenado, sin poder usar ítems y sin energías. Si, añadimos, aparte del item lock, añadimos el energy lock. Y ahora vamos con Ultra Ball, que como llevamos poquitos Pokémon, pues necesitamos que lleguen pronto. Y aparte tenemos la cinta fuerte, más el ban, que hace que Six Myth Toad ya meta 50 de daño, que es algo que sinceramente acelera las cosas. Sí, simplemente como un dato curioso acerca de, antes de la Ultra Ball, es que hemos optado por llevar Ultra Ball y no Dive Ball, a pesar de que nos busque seguro un Six Myth Toad, porque realmente lo importante de esta baraja no es tanto el Six Myth Toad, sino el Six Myth Toad en conjunción con el Slurpug. Y no tiene mucho sentido llevar, por ejemplo, tres Dive Ball y quedarte sin motor de búsqueda para Slurpug, que a fin de cuentas es lo que luego va a hacer que el mazo empiece a rodar. Y última carta, pues bueno, una Head Ringer. ¿Por qué la llevamos? Bueno, llevamos dos. Bueno, dos. Head Ringer la llevamos para Pokémon X. Concretamente haces tragos en mazos de lucha, poniéndosela a un Landorus, un Lucario, a Virgen la retrasamos muchísimo, ya no tiene de primer turno el Emerald Slash, y ya no puede cargar el Genesec, entonces ya estamos retrasando muchísimo al rival y eso sinceramente ayuda. Pues como veis, todos los ítems en general van orientados a retrasar al rival, pero ¿creíais que no se les puede retrasar más? Pues vamos con los soportes. Ahí está. Como veis, llevamos muchos ítems de control total del oponente, entonces una vez que se nos gasten, la fiesta no termina. Viene el asoculto de Lison para resetearlo todo y volverlo a meter todo en el mazo. Básicamente es como si pulsáis F5. Exactamente. Solo que vosotros ya tendréis todo el control en el campo, mientras que vuestro rival tiene que volver a empezar. Ahora vamos con Skyla, solo llevamos una copia, bueno, Gerania en su nombre español, nos permite acceder al ítem que queramos en el momento de la partida que queramos, puede ser muy útil si necesitamos un Switch, si necesitamos llegar a los números mágicos, 170, con un Hypnotoxic, en fin, a todo. Una sola copia, porque como llevamos varias de Busca-Pelea, pues realmente no hace falta más. Exactamente. Por la misma razón que solo llevamos también una de Lison, que nos permite ya no solo matar o rematar una partida o terminar con un Pokémon, sino que incluso en Mirror's Match o cuando hay un Pokémon que está sin nada, pues... Sí, o uno que tiene un coste de retirada elevado, simplemente lo podemos sacar y ya tenemos muchos turnos. Exactamente, y es más tiempo que tenemos para reunir las cartas que necesitamos. Luego lo básico, 4N... Exactamente, que se llevan todos los mazos y 4... Y concretamente en este mazo no duele tanto, porque tenemos Slurpuff, ¿sabes? Y imagínate que ganamos en premios, pues Slurpuff nos viene al rescate a darnos más mano. Sí, bueno, luego Profesor Ciprés o Juniper podría llevarse, pues lo mismo, tiramos. Nos da igual realmente en este mazo tirar un poco todo lo que tengamos en la mano, porque luego nos lo vamos a reciclar. Y un supporter muy, muy, muy interesante, llevamos una copia de Olivier o Cassius que nos permite devolver un Pokémon y, importante, todas las cartas que estén unidas a él, el Pokémon lo devolvemos al mazo. Lo devolvemos al mazo y nos puede actuar de... la versatilidad de esta carta es increíble, o sea, nos puede actuar de Switch, nos puede actuar de Max Potion devolviendo todo y sin perder las energías ni la más... Bueno, además el VAR no la pierdes con la Max Potion, pero devuelves todo, devuelves todo y vuelta a empezar, o sea, más quebradero de cabeza para el oponente, lo cual en un Mirror's Match, Olivier cobra toda la importancia. Es una carta que... Es una carta muy, muy, muy versátil que puede sacar de unas situaciones terribles, quita veneno, en fin. A mí me parece que si hay un mazo en el que Olivier puede funcionar y funciona, es este. Exactamente. Como otras dos cartas, también destinadas al Mirror's Match. No tanto, pero son muy útiles. Una de ellas es el recluta del Team Flare, el Team Flare Grant, que nos hace descartar... obliga al oponente a descartar una... bueno, la elegimos nosotros, obviamente. Eso es. ...descartar una energía del Pokémon activo del rival. Contra Sigmito hace... explotamos y nos reímos de... Claro, porque hace falta... hace falta tener en cuenta que es cualquier tipo de energía. Si estamos teniendo un poco de mala suerte con los martillos, con esto directamente, nos aseguramos de quitarle lo que sea. Exactamente. También vamos con Xero, que nos permite, por un lado, quitarle las energías especiales al oponente, también encaminadas al Mirror's Match, o... O también nos da la opción de quitar una Tool que haya en el campo. Y ojo, esto es muy importante. Una Tool en cualquier lado del campo. Eso quiere decir que lo podemos usar nosotros mismos para partirnos una herramienta, una Tool Flare, que nos hayan podido meter a nuestro Sigmitoad y que nos duele muchísimo. O imaginaos, podemos quitarle una Flutestone a alguien, le podemos quitar incluso un vírculo, un vínculo espiritual que lleve un Pokémon que está a punto de mega evolucionar. En fin, Xero es una de esas cartas que te da muchas opciones durante la partida. Tiene mucho juego, la verdad. Y para concluir, pues, cuatro energías dobles. Y es que no llevamos más, pero no las necesitamos. De pobre, cuatro energías dobles y aquí vamos, lo que viene a decir, vamos a pincho. Vamos aquí al grano, a cargar a Sigmitoad, a pegar Quacking Punch y ya está. No queremos más. Exactamente, es bloquear y bloquear y bloquear desde el primer turno. Bueno, exactamente. Sin más, os dejamos ahora con las tips o los pairings que son más... Más... Más complicados ahora. Bueno, hemos estado explicándoos mucho el mazo, pero queréis verlo en la acción, así que aquí vamos. Ahí vamos. Sigmitoad es un mazo que por su capacidad de inutilizar los ítems del rival hay victorias que están, pues, casi aseguradas. Por ejemplo, la Tool Drop o una Night March. Al no poder usar ninguno de sus ítems, pues, directamente pierden. Aparte también, mazos enfocados en Stage 2 como en Polion, pues, se ven abocados al fracaso al no poder utilizar sus caramelos raros. Ni tampoco sus motores de búsqueda. Otro tipo de mazos que sufre mucho contra las Sigmitoad son aquellas variantes de lucha, ya sea en su versión con Landorus y Crobat o Lucario y Medicham. Landorus sufre por la sencilla razón de la debilidad a agua y, aparte, por las Head Rangers hacemos que el rival que lucha, en términos generales, pierda el turno porque tiene ya que cargar dos energías para atacar. Pero, sin embargo, dentro de todo este tipo de Pokémon está Hawlucha, que por una energía nos hace mucho daño, haciendo desde 60 a 120 puntos de daño. Bueno, dependiendo de las cartas que haya podido juntar nuestro rival. Luego, hay otro tipo de barajas, como pueden ser las Plasma, que también, y como llevan muchas energías especiales, son un target muy, muy fácil para nuestros martillos y, pues, para bloquearle. En cuanto a barajas, ya que nos hacen demasiado daño, pues, podemos enumerar varias, como Virgen, debido a la debilidad que tenemos a planta. Pero, podemos retrasarla con las Head Rangers y evitar que haga un Emerald Slash rápido y, así, ralentizarla. Un jugador de Sismitoad que abra bien, que abra con una Head Ranger y que, sobre todo, empieza a hacer Quick Impunch en los primeros turnos, es muy difícil que sea sobrepasado por el rival. En cuanto, por ejemplo, a otro tipo de barajas, como pueden ser las Hadas, yo diría que podemos hacerlo bien o podemos hacerlo un poco mal, dependiendo de cómo salgamos los dos. Luego, aparte, también, como otros dos mazos, así, que nos plantan cara a cero, por ejemplo, con Cobalion y Dialga, con Cronowind, entre que nos quita uno la energía especial y otro nos hace que no podamos atacar, pues, se vuelve un pairing bastante complicado para nosotros y que, también, la pericia de nuestro oponente, pues... Luego, Groudon, al tener la habilidad Barrera Omega, pues, no nos permite ni tirarle láser ni nada que le haga objetivo. Entonces, pues, nos da bastante problema. Otro tipo de mazos contra los que podemos tener ciertas complicaciones son aquellos cuyos atacantes peguen muy rápido y muy, muy fuerte, como pueden ser Manectric, Mewtwo o, incluso, Ibeltal. Son cartas que, incluso, son inmunes a la Ringer porque simplemente se van a cargar más y en un toque o dos van a matar a nuestro pobre Seismitoad. Eso es todo por nuestra parte. Esperamos que os haya gustado, os dejamos con unos cuantos clips de Seismitoad y ya os veremos en los siguientes análisis, pero esta vez de partidas en directo, para que veáis cómo va el mazo. Ahí, hasta luego. Gracias. Gracias.